Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo el análisis de los altavoces KEF LSX Comentaros que KEF es una marca británica especializada en el audio en alta resolución y sobre todo se dedican a la fabricación de altavoces tanto activos como pasivos últimamente le están dando mucho énfasis a su gama de altavoces activos y básicamente son altavoces que dan muy buen sonido en un tamaño muy compacto y con toda la conectividad, bluetooth, multi-room, así que nos van a dar un sonido de muy alta calidad ocupando muy poco espacio y siendo fácilmente conectables a cualquier dispositivo Pues como veis aquí tendríamos los LSX más de cerca, son un conjunto bastante compacto, muy robusto tendremos 24 centímetros de alto, 15 centímetros de ancho y 18 centímetros de profundidad con lo cual vamos a poder emplazarlo en cualquier y cualquier mueble que tengamos por casa en el frontal como veis tenemos un driver bastante grande, lo que sería el buffer de 10 centímetros y en su centro tendríamos el tweeter, esto a KEF le llama driver un IQ que la verdad es que da muy buena calidad para el poco espacio que ocupa en la parte baja tendremos el LED estado que se iluminarán colores dependiendo de la entrada que estemos utilizando si utilizamos el bluetooth, el wifi con multi-room, la entrada auxiliar, etc. cambiará de color y como veis tanto la parte superior como la parte lateral está hecha toda con una tela simil como tela vaquera como serían de unos tejanos, la verdad es que el conjunto en general es bastante compacto, muy robusto, muy bien acabado y en general combina prácticamente con cualquier decoración que tengamos en casa comentaros que viene también en diferentes colores, este es el negro pero lo tenemos también en blanco, verde, rojo, etc. así que la verdad es que está muy bien terminado y es compatible con casi cualquier decoración que tengáis en casa como os comentaba anteriormente, aquí podéis ver el driver que montan estos KEF, el de SX básicamente la marca le llaman driver un IQ es un poco inusual porque normalmente el tweeter suele estar en la parte de arriba y el buffer en la parte de abajo en este caso vienen los dos integrados en el mismo espacio esto ayuda a que el conjunto sea más compacto y la verdad es que da muy buen sonido por el poco espacio que ocupan como veis el buffer ocupa la parte exterior, es de 10 centímetros y el tweeter lo tenemos en la parte interior como veréis lleva una especie de guías en su construcción que básicamente es para hacer que el agudo se disperse mejor en el espacio la verdad es que parece que lo han conseguido ya que la escena es bastante buena y comentaros también que nos va a dar 100 vatios de potencia por canal tendremos 30 vatios para el tweeter y 70 vatios para el subwoofer y en general va a llenar prácticamente cualquier habitación de una escena muy buena un sonido bastante rotundo así que en general nos ha gustado mucho su audio sobre todo para el poco espacio que ocupan como veis en la parte trasera tendríamos en primer lugar el bass reflex que comentaros que vendrá acabado en el mismo color que el tweeter y luego la parte inferior tenemos las entradas del dispositivo básicamente tenemos el led y el botón para el emparejamiento bluetooth el emparejamiento wifi con el otro satélite tenemos también un botón de reset tendremos la entrada óptica la entrada auxiliar la salida para subwoofer la conexión ethernet por si queremos conectarlo directamente por cable en vez de utilizar el wifi tendremos un puerto usb con el que podremos cargar un móvil o cualquier otro dispositivo que se alimente por usb tendremos también la opción por cable ethernet para mantenerlo cableado con su otro satélite sin tener que usar evidentemente la conexión wifi y tendremos por último la entrada de corriente para alimentar este dispositivo y como veis en el segundo altavoz que es el altavoz digamos esclavo que depende del máster que sería el que está a la izquierda tendremos también la entrada por cable para conectarlo sin necesidad de wifi y tendremos también el botón para su conectividad wifi y también la entrada de corriente aquí también podéis ver el mando que acompañaría estos LSX en la parte superior tenemos el botón de encendida apagado el botón para seleccionar la fuente tendremos el botón para bajar volumen para subir volumen el botón de mute para silenciar completamente el audio y luego tendremos los tres botones de reproducción play y pausa canción adelante y canción atrás así que básicamente con este mando podemos controlar perfectamente los LSX y también comentaros que hay una opción para hacer que vuestro móvil también sea el mando es decir si no queréis utilizar el mando que viene acompañando este producto podéis utilizar el propio móvil para controlar toda la reproducción pues nada ahora vamos a ver las aplicaciones que utilizaremos de KEF para manejar los LSX en primer lugar como veis estoy utilizando la aplicación KEF Control que básicamente sirve para controlar tanto las entradas que queremos tener seleccionadas en cada momento como la propia configuración de audio de los altavoces como veis en la parte superior tenemos el modo conectividad por wifi es decir el multi room tendremos también el bluetooth tendremos la entrada óptica y tendremos también la entrada auxiliar tenemos también el control de volumen el mute e incluso podemos hacer perfiles de audio como veis voy a crear un nuevo perfil y básicamente podemos seleccionar cuán grande es nuestra habitación para que adapte el sonido de la mejor forma en cada momento incluso en el modo experto que es el más interesante podemos indicarle que está en una mesa está cerca de la pared podemos controlar los agudos la corrección de fase que básicamente podemos también configurar el grave como lo queremos en plan poco, estándar o bastante grave yo en general lo tengo siempre entre estándar y el extra porque me da una pegada bastante buena que se agradece bastante incluso podremos cuando configuremos un subwoofer con él ponerle la cantidad de grave que queremos que dé ese subwoofer y todo esto lo podremos guardar incluso podremos configurar aquí podemos poner nuestro nombre por ejemplo voy a poner mi nombre Alex y podremos configurar en cada momento varios perfiles diferentes por si cada uno se adecua mejor a la música que escuchamos así que lo podemos configurar guardar diferentes cambiar entre ellos cuando queramos la verdad es que es una aplicación muy completa y en segundo lugar vamos a ver la aplicación que utilizaremos para sobre todo el streaming musical que es el KefStream aquí la podéis ver yo ahora por ejemplo la tengo con Tidal pero como veis vamos a poder utilizarla con bastantes servicios básicamente tendremos aquí todos los servicios que cuenta podemos usar el mando como control remoto es decir utilizar el móvil como un mando de control remoto tendremos también todas estas secciones para la gestión de la librería es decir toda la música que tengamos almacenada en nuestro móvil la va a poder leer perfectamente crear listas de reproducción etc también tendremos una opción para importar nuestra música si tenemos un servicio de servidor streaming en nuestra casa e incluso también compatibilidad con Spotify y Tidal o incluso los propios ajustes del productor y nada como os comentaba todo muy sencillo muy a la mano yo como os comento estaba escuchando ahora mismo Adele con Tidal como veis nos muestra la carátula controles de reproducción ajuste de volumen para meterlo en favoritos la verdad es que es todo bastante completo si utilizáis Spotify o Tidal con vuestro móvil habitualmente no vais a tener ningún problema y lo vais a poder configurar todo de forma fácil y rápida comentaros que el perfil de estos LSX es un perfil muy neutro detallado con un punto de calidez y que sobre todo hacen énfasis en unos agudos muy detallados muy extendidos y unos medios con mucha calidad que hacen las voces y los instrumentos a la perfección y dan en general una escena muy grande también contrasta con su poco tamaño y tenemos un grave también muy en su punto sí que comentaros que no es apto para los más bassheads pero que siempre nos va a dar una buena extensión y una buena calidad en todo momento para los géneros que recomiendo escuchar con este LSX y los que mejor rinde son básicamente cualquier género musical a excepción de aquellos que tengan más carga en grave como puede ser el rap o la electrónica en general tanto para clásica, instrumental, pop, rock nos va a dar mucho detalle en todas las frecuencias un buen control en grave unos medios muy definidos y vamos a disfrutar de cualquier género con ellos además si vemos películas también nos va a dar una buena definición también las voces se entienden muy bien debido a que los medios tienen mucha calidad pero como os comento para películas y para géneros con mucha carga en grave sí que recomendamos usar su salida para subwoofer y acompañarnos de un subwoofer que nos va a dar mucha más extensión en estas frecuencias ahora las dejo con unas canciones con las que vamos a probar estos LSX para ver cómo se desempeña en calidad de sonido ¡Gracias! ¡Gracias! Sobre todo os recomendaría estos LSX a aquellos que disfrutéis mucho de la escucha de música e incluso también con películas o incluso aquellos que lo queréis utilizar más para tareas de masterización y edición digamos que el gran punto positivo de estos LSX es que para lo pequeños que son y el poco espacio que ocupan además de que son compatibles con prácticamente cualquier mueble por su pequeño tamaño nos van a dar un sonido muy rico que sorprende mucho en un tamaño tan compacto y que vamos a poder utilizar tanto conectados por cable como con bluetooth, multi-room es decir, vamos a tener una gran versatilidad, un gran sonido y siempre ocupando muy poco espacio pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis que si tenéis cualquier duda o comentario lo podéis dejar en la caja de comentarios o contactarnos tanto por nuestra web como por nuestro teléfono y yo mismo me encargaré de atenderos un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!